La Universidad Nacional de la Patagonia, la Facultad de Ciencias Jurídicas con la Cátedra de Derecho Penal 1 que está a cargo del doctor Florencio Minata, va a desarrollar una actividad abierta y que tiene que ver con el análisis puntual del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el sentido de ser un fallo que trae a discusión y pone en discusión de la sociedad y de los organismos de derechos humanos y los organismos internacionales de derechos humanos pone en discusión un retroceso en lo que tiene que ver al aspecto de los derechos humanos y en este caso puntual, con la apertura de una instancia en donde puede abrir la puerta a ir dándole la salida a muchos de los genocidas de la última dictadura cívico-militar de la Argentina. Esto va a ser el día viernes 12, este viernes a las 19 horas en el aula 27 es abierto, es gratuito y por supuesto que la idea es participar como siempre la universidad nos da esa posibilidad de poder debatir y poder encontrar la diferencia de ideas para sacar soluciones concretas en común entendemos que Trelew tiene un doloroso pasado en ese sentido que tiene muchas familias, muchos han quedado viviendo acá en la zona y los invitamos a ellos como también estamos acompañando la marcha del día de hoy.